...está la matriz de una política jubilatoria nacional, que es la que están sufriendo 3 millones de jubilados en el país. Es lo que me decía Néstor y la diputada antes. ¿Estás de acuerdo, Luis, con lo que dice Pitrola? Comparto el criterio, a ver si está claro. El 2 de septiembre de la noche, acá hubo un pacto para evitar que la UNA se abriera y los votos se contaran. Algunos funcionarios del Gobierno Nacional hoy se están rasgando la vestidura por haber comprado un trucho como el Chiaretti, pero bueno, tienen que saberlo. Esto es Chiaretti, esto que dice Pitrola tiene razón. Pregunta de los santiagueños, ¿cómo le fue con la administración de Chiaretti en Santiago del Estero? No, no importa. Nosotros hemos criticado fuertemente al Gobierno por el apoyo de Chiaretti. No me diga que no era el Chiaretti porque no creo eso. El señor Chiaretti se tendría que ir de la gobernación de Córdoba y llamar elecciones anticipadas. Pero, Alberto, ¿está diciendo eso porque apoyó al campo? No, no, aparte de apoyar al campo, de defender a los ricos y ponerle impuestos a los pobres, se tiene que ir porque es ilegítimo e ilegal la gobernación de Chiaretti. No te vayas. Lo que tuvimos con el conflicto con las entidades empresariales agropecuarias, me parece que, bueno, digamos... Creo que gobierna bien Córdoba al menos, no puede. Es bueno que él protegió a los sojeros, pero le aplicó retención a los jubilados de Córdoba. O sea, él tuvo una estrategia de... Sí, es claro, es contradictorio. Que lo retrotrae mucho la política, esto me trae mucho la memoria, la alianza, esa decisión de recortarle a los empleados estatales, a los jubilados, bajar el social, en la provincia de Córdoba, ese es uno de la realidad. Así que me parece que, bueno, que él tiene toda la responsabilidad de lo que se está viviendo en esa provincia. E inclusive, no puede decir que no ha recibido esta ayuda, desde el año 2000 al 2006, ha recibido 1.924 millones de pesos. Ahora, y vamos a ver el cordobazo, un documento que yo le digo a los chicos que no lo conocen, o a los grandes que no lo conocen, que no se lo pierdan, porque tenemos las imágenes, ¿no? Bueno, Luis, vamos a dejarle a nuestro colega 3, 4 minutos más para que usted redondee. Tu mine prácticamente ha pedido la renuncia de Chiaretti. ¿Usted cree que hay posibilidad de que esto pase? No, pero a Chiaretti le vamos a ganar con votos. Lo que no pudimos contar el 2 de septiembre, en alguna vez hay que contarlo. Estos tipos no tienen dignidad, así que no hay que pedirle gestos de dignidad a quienes no tienen dignidad. Tiene para todos, no para los grupos económicos, no para los sectores privilegiados, no para los... Hoy en Córdoba le han metido un impuesto a la industria, a la producción, a los sectores que están tratando a las pequeñas y medianas empresas. O sea, porque a través también de este tema ha venido un impuestazo terrible. Han grabado el sector industrial. Se habían vuelto a radicar en Córdoba las pequeñas y medianas empresas autopartistas que estaban en Curitiba, estaban volviendo a Córdoba. Ahora se vuelven a ir porque en definitiva ya no les conviene. Digo, alguna vez en este país, los que administran con corrupción, los que administran en beneficio personal, los que se enriquecen en el coste del Estado, Mauro, sería maravilloso que alguna vez tuvieran que dar alguna explicación. Mira, no digo que vayan presos, que por lo menos tengan que dar una explicación. Conclusión, quiero decir, Mauro, y esta no es, vuelvo a repetir, este no es el chamuyo de un tipo que todavía siente rencor porque lo robaron de la elección. Lamento, lamento del corazón, porque lo están padeciendo millones de cordobeses, no haberme equivocado cuando hace justo un año atrás, en plena campaña electoral, con algunos de los que tenía ahí acompañándome como testigo recorriendo el interior, decíamos que los cordobeses teníamos que tener memoria. Y que había que evitar, como diera lugar, siempre por derecha, había que evitar que los corruptos una vez más se instalaran en el gobierno. Pablo, disculpame que esta media hora se la llevó Luis con todos los muchachos, pero creo que podés decir lo que pensás, ¿no? No, no, en realidad, respecto al tema de la situación en Córdoba, comparto lo que decían, acá estamos rodeados de cordobeses, que saben mucho, y escuchamos a Luis Juez. Hay dos cuestiones que me parecen muy importantes, resaltar que Luis Juez las mencionó, que tienen que ver con este 7 puntos más que le descuentan a los compañeros, para que sea 18% el aporte, y esto ha generado, Juez dice 2.100, 2.200 millones, los datos que me han dado los compañeros de ATE Córdoba, los de CTA Córdoba, dicen que son 2.500 millones de pesos, y los balances no han sido aprobados, desde el 2012 en adelante, lo que es una vergüenza, porque yo obligatoriamente tengo que aprobar el balance del sindicato anualmente, porque el Ministerio de Trabajo me controla. Cualquier organización lo tiene que hacer, y con mucho más razón lo tiene que hacer un gobierno. ¿Quién me lo va a explicar en off-print, todos ustedes? ¿Vos, Néstor, participaste? Totalmente. ¿Vos, Humberto? Sí, yo estuve. ¿Vos, Jorge? No, no, yo lo vi, tenía 8 años. 8 años, usted más joven. ¿Y vos, Pablito, estuviste en Córdobazo? Pero todos sabemos que es, que no tiene que ver con lo que pasó hoy, fue una etapa tremenda y absolutamente de resistencia y revolucionaria a la vida argentina, de 69. Ponga las imágenes que vamos con lo que cuenta Pitrola, que estuvo ahí, vamos. Bueno, esto es Córdoba, a ver si te iluminás, Néstor, que estamos viendo, son imágenes todavía en blanco y negro, años 69. Ponete lentes, porque de ahí no llegás, si querés, tenías 20 años. Tampoco yo lo tenía, sí. 17. 17 años, tenía. Integraba el movimiento estudiantil secundario. Pero contá lo que pasaba en ese momento en Córdoba, por favor. El cordobazo fue un paro activo que empezó a las 10 de la mañana. Sí. Una modalidad del momento, de la época. Ahora, los obreros de la ESMATA, de la fábrica Santa Isabel, que fueron el eje de la movilización de toda la clase obrera, vinieron desde el camino a Altagracia, donde estaba la Ica Renault, está hasta el día de hoy, y de allí enfrentaron a la policía, primero en la Plaza España. Luego, en distintas batallas, llegaron a la Plaza de Vélez Árfiel, donde, frente a la Casa Radical, donde se produce la primera gran derrota de las fuerzas policiales. Con ellos salió el movimiento estudiantil, salieron los trabajadores cordobeses de los distintos gremios, los trabajadores de Luz y Fuerza, que han vuelto a ser gran protagonista de lo de hoy. Lo de hoy. Exactamente. Con una cantidad de miles de compañeros que no se veían desde los tiempos del cordobazo de Agustín Tosco. Hoy con un jefe kirchnerista, no es Tosco. Claro, pero ellos han salido a movilizarse por las conquistas que consiguieron en aquellos años. Está bien, pero hay diferencia, ¿eh? Tosco era Tosco, ¿no? Tosco era Tosco, pero la clase obrera es la misma, y yo creo que lo que ha pasado hoy es muy importante. A vos te encanta esto, ¿no? Que haya un movimiento así en Córdoba. Un movimiento de lucha, de la clase obrera que se pone en pie, Mau. Sí, por eso digo. Eso es una bocanada de aire fresco en la realidad argentina. Y para lo que ustedes dicen que todo será afanado, está bien. ¿Sabés una cosa, Mauro, que es interesante con esto que estás con esa línea? Escuche acá, para ustedes. Yo había nacido yo en ese momento, pero sí me tocó a mí trabajar en el sindicato de Luz y Fuerza durante los años 90, cuando se estaba intentando privatizar la empresa de energía, ¿no? Y era más que interesante ver cómo esta figura de Agustín Tosco, la figura de esos sindicalistas que efectivamente vivían siempre con la misma ropa, que vivían en la absoluta humildad, que trabajaban, que iban al sindicato, cómo perduraba en el espíritu de esos trabajadores de Luz y Fuerza, que por otra parte, durante los 90, evitaron la privatización de la empresa de energía de Córdoba, ¿no? Mirá que hay imágenes, puede decirle a gente cómo terminó Humberto eso. Mirá, yo era estudiante universitario, ¿no? Y me tocó, yo tenía 20 años, me tocó también estar en el Cordobazo, ¿no? Fíjate vos, no solo lo de Luz y Fuerza contacta con lo de hoy. El motivo del inicio del Cordobazo es una decisión de la dictadura Anganía de las famosas quitas zonales del salario, que perjudicaba directamente a los trabajadores de Córdoba porque le iban quitando de acuerdo a la lejanía con la capital federal una porción del salario. ¿Cómo hace Chiareti hoy? Porque no solo le metió mano Chiareti a las jubilaciones, le metió mano, como explicó Pablo, al aporte previsional, con lo cual van a tener que aportar más previsionalmente y van a recibir un salario de boncillo más bajo. Bueno, en Córdoba, el Cordobazo, empezó por una rebaja de salario, ¿no? Acá irrumpió la clase obrera. Hemos tenido el país cuatro meses conmovidos por los piquetes de la sociedad rural. Sí. La provincia de Córdoba reúne 54 millones anuales del impuesto inmobiliario. ¿Sabés cuánto correspondería que paguen, de acuerdo a lo que valen los campos de la provincia de Córdoba? 3.300 millones. Esa reflexión se la quería hacer a Luis Juez, que apoyó la revuelta rural. Yo quería explicar esto. Nosotros apoyamos a la clase obrera contra toda la estafa, porque los impuestos los terminamos pagando a los trabajadores, con el IVA, con ingreso bruto, y ahora nos roban la jubilación. Déjame explicar lo de hoy, porque yo me parece que con Luis he quedado como un idiota, dice un conservador, y ustedes no me entienden, yo no me entiendo con 1, 2, 3, 4, 5, y no me entiendo. Esto que pasó hoy, que no tiene nada que ver con ningún cordobazo, y que ustedes amplían con absoluta tranquilidad como si hablaran de otra cosa, a mí me parece que los mantiene a ustedes, en general, la clase política, muy lejos de lo que la gente puede pensar en su vida diaria. A ver, yo soy un representante de la gente común, yo no tengo nada que ver con la política. Quizá la gente común a la que está mirando es mucho más avispada que yo, mucho más audaz y mucho más atrevida de lo que yo me planteo. Yo me planteo, ustedes hablan de corrupción, de robo y de fraude, como si hablaran realmente de la vida cotidiana de la Argentina. Y lo peor de todo es que lo hacen referencia a lo más alto que tiene la política argentina. Ustedes dicen, dijo Luis, yo, usted es conservador, maestro, acá robó el gobernador, robó el vicegobernador, roban 20 estos, roban aquellos. Roba el presidente, robó Menem, roba, perdón, de la ruta roba cualquiera. Roba este, roba el otro. Ustedes hablan de esto como si yo fuera un estúpido que no los entendiera. Y ustedes dirán por sentado que todos los políticos, incluyendo el cargo más alto, tienen que robar. No, es verdad. Tienen que robar. No, contésteme con la verdad, no sé qué... El problema es para qué clase social gobiernan. Pero el tema es que realmente es un tanto peor que en la época de Menem. ¿Por qué no lo decimos? Mirá, Mauro, yo creo que... ¿Por qué hablamos solamente de Menem si es que robó? Eso digo. No, no, no. ¿Y qué prueba tenemos para decir que Menem fue el único que robó? No, no, nadie... ¿Cómo va a ser el único? No es el único. ¿Cómo va a ser el único? ¿Cómo va a ser el único? Una larga lista. Conociendo a Skanka, conociendo el avión de Antonini, ¿cómo va a ser el único? Bueno, ahora... Pero hay que reconocer, Mauro, hay una prueba. La reforma que hizo Menem fue tremenda y destruyó todo el patrimonio de los actores. Y ahora, ¿qué? Mirá, dirubó. No, no, lo que...